Más allá de la especialización que desarrollaron las modistas, el comercio relacionado al traje, en su más amplia acepción, estaba integrado por sastres, ropavejeros o tratantes de ropa usada, etc. El tradicional gremio de sastres percibió como una amenaza a la competencia que ejercieron las modistas y otros profesionales de la confección. Aquellas no llegaron a constituirse en ninguna corporación, pero con el transcurrir de los tiempos fueron encontrando su sitio. Abrieron sus talleres y escuelas de corte y confección donde enseñaban sus métodos para formar a jóvenes modistas. Así, de trabajos casi clandestinos, disfrutaron de cierto prestigio y proyección social. El Diario de Madrid nos informa cómo desde mediados del siglo XVIII se fueron abriendo talleres de modistas, regentados por ellas mismas con independencia. Otro paso definitivo en la consolidación de esta actividad fue la instrucción que recibieron las mujeres. El fomento de las virtudes domésticas fue un asunto prioritario y la enseñanza de labores y costuras se institucionalizó. De forma paralela a la enseñanza, la publicación de revistas femeninas, de revistas de moda, de manuales de costura y labores y de métodos de corte y confección afianzaron la dedicación femenina a la aguja, ya fuera como mera distracción o como vehículo para sacar adelante a sus familias. Hasta mediados del siglo XIX no encontramos obras teóricas fruto de la experiencia personal. Maestras y modistas prepararon sistemas de corte o métodos para facilitar y perfeccionar el aprendizaje. No hay que olvidar que algunos de ellos fueron pensados como material didáctico para la enseñanza en las escuelas primarias y en las escuelas normales, donde se formaban las futuras maestras. La circunstancia de que estos manuales estén firmados por mujeres es un motivo para la reflexión. Significativo también resulta que no recurran al uso del seudónimo, como sí ocurre en otros manuales escritos por mujeres. Siguiendo muy de cerca a los maestros astres que incluyeron en sus tratados su imagen, algunos de los nombres propios femeninos hicieron lo mismo. Esto nos permite trazar una galería de retratos y reseñar algunos datos biográficos, entre los que destacan Pilar Pascual de San Juan, 1827-1899. Pilar Pascual de San Juan desarrolló su actividad profesional como profesora y fue una de las escritoras más prolíficas de mediados del siglo XIX a juzgar por el importante repertorio de publicaciones que abarcan textos pedagógicos, manuales de urbanidad, morales y religiosos, sobre educación y economía doméstica, aparte de sus colaboraciones en revistas de la época, como El Ángel del Hogar, cuya publicación comenzó en 1864 y se mantuvo hasta 1869. Prontuario del Ama de Casa, tratado elemental de labores para las niñas y las jóvenes, comprende las de mayor utilidad para las familias, cosidos, corte de las prendas más necesarias, surcidos y remiendos, labores de punto de media y otras usuales, lavado y aplanchado. Concepción Rovira de la Serna publicó en 1893 su tratado teórico práctico para la enseñanza del corte y confección de toda clase de prendas de vestir. Este tratado se declaró de utilidad pública y en las escuelas de instrucción pública de primera enseñanza y normales lo tuvieron como texto de referencia. Carmen Martí de Misé, nacida en San Quirce de Besora, dedicó toda su vida a la enseñanza. Sus trabajos han alcanzado una gran difusión y su método un gran prestigio. En 1896 publica su tratado teórico El corte parisien, sistema especial martí, arte de cortar, confeccionar y adornar toda clase de prendas de ropa de vestir, del que se han publicado diversas ediciones. Enriqueta Virgil y demás, su método profesional de corte y confección parisien, puesto al alcance de todas las inteligencias, estaba destinado a profesoras, institutrices, modistas, sastres, talleres de confección y centros de enseñanza. En la obra, reza que es profesora e inventora de diversos procedimientos mecánicos. María Porrera de Roura, su tratado práctico para aprender a cortar y confeccionar toda clase de vestidos, de 1901, fue editado de nuevo en 1919. Mercedes Gutiérrez Morales, fue directora de la Academia Central Mercedes y profesora de corte y confección en Madrid, en la calle La Gasca, y autora de su propio método, denominado Mercedes. Lucía Rubio de Lázaro, la primera edición de su novísimo método de corte y confección, ampliación y transformación, el corte rápido Rubio, es de 1917. Fue el texto de referencia para su Academia Central, de la que fue su directora. En la obra se resalta el éxito de su centro, atendiendo a que el número de alumnos y el éxito de los resultados que en ella se alcanzan, abonan de una manera práctica y experimental la bondad de su procedimiento de enseñanza y de su método instructivo, claro y rápido. Las hermanas Isabel y Felicidad Sarriá publicaron su Método de corte y confección, sencillez, precisión y elegancia. No dejan de insistir en su obra, en lo oportuno de las sencillas. De su práctica profesional, han llegado a la conclusión pedagógica de que podía obtenerse un máximo rendimiento intelectual en las alumnas, sin fatiga para la inteligencia, antes bien con alivio para el espíritu y en la ocupación del aprendizaje, sólo con la claridad, simplificación y laconismo que empleamos en nuestro método, cualidades a las que sinceras, sin vanagloria ni presunción, juzgan haber llegado en grado mayor que nadie hasta hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!